Totalmente decepcionado, el magistrado Lorenzo Javier Melgarejo expresó su malestar por la forma como se viene desempeñando algunas funciones dentro del sistema judicial. La corrupción de algunos jueces y fiscales se debería a la falta de criterio en los procesos de selección de los magistrados. Asegura que muchas veces no se toman en cuenta la ética y la moral. La admisión de justicia en nuestro país pide a gritos un cambio, pero un cambio radical. Desgraciadamente todas las medidas que se han adoptado hasta ahora en diferentes épocas no han surgido el efecto correspondiente. La admisión de justicia sigue siendo no de confianza, sino de absoluta, casi diría de absoluta desconfianza. El caso que usted menciona es tal vez uno de los tantos de los casos en Chimbote que ha mostrado de una manera clara, objetiva, de como algunos jueces manejan los casos, manejan los derechos de las personas, manejan la justicia a conveniencia de alguien vinculado a un poder económico, a un poder político. Esa manera de instalar justicia. Una de sus propuestas es incluir a la sociedad civil organizada en la intervención de los procesos de selección a los jueces y fiscales. Pero tampoco considero que hay una debida selección, una debida evaluación a nivel de los entes encargados de seleccionar a las personas, a los profesionales para este cargo tan delicado, para una misión tan importante en la vida de una sociedad, en la vida de las personas. Vemos, desgraciadamente, que magistrados, que abiertamente violan leyes, que abiertamente atentan contra la probidad que debe existir en el actuar, en el comportamiento de ciertas personas están normal ejerciendo la función y eso obviamente, como repito, daña de manera grave la confiabilidad que debe tener la sociedad en esas personas. Gracias. 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 Gracias.